Otra vez, ¿qué es una descripción? Es explicar cómo es algo o algo para que otra persona sea una idea. ¿De un lugar qué se puede decir? ¿Cómo es? ¿Es grande? Sí, es grande. ¿Los cosas para él? ¿Los colores? Los colores. ¿La forma? La forma. Pero eso en general es una descripción, colores y formas también lo puede decir una persona. ¿Vale? De un lugar es, ¿dónde está? ¿Qué hay en ese lugar? Sí, árboles hay. Sábanas y lo que sea. ¿Sábanas? Sí. Una habitación llena de sábanas. Y detrás hay fantasmas. Por ejemplo, se me ocurre. Y dice que también puede decir la emoción y los sentimientos de la persona que lo contempla. ¿Vale? Tú puedes hacer una poesía por un lugar. Y te diga lo bonito que es ese lugar y los sentimientos que te traen. Por ejemplo, el mar. El mar a mí me da tranquilidad. Y cuando está como estar ahora, pues me da, también da fuerza. Me da energía. Y lo voy a moviéndose, rompiendo la obra y me da energía. ¿Cómo se describe un personaje? Pues puedes describir, por un lado, las características físicas. Puede decir si es alto, guapo, feo, moreno, rubio. Y tiene los pies grandes. ¿Vale? Pero también puede decir cómo es. Simpático. Simpático, antipático, trabajador, vago. Lobo. Aquí y aquí. Estuve ahí. No, estaba mirando para allá. No. Sí. Sí. ¿Vale? ¿A quién te está hablando? Yo no estoy en clase. Yo estuve en clase. Ayer estuve en clase y te estaba mirando a profesor y a la pantalla. No, 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 estaba mirando, estaba mirando para allá, ¿vale? ¿Pero ya está viviendo? No, no, no. Estás atendiendo, estás mirando para acá. Si estás mirando para otro lado, yo no sé dónde tienen los oídos. Si es alegre o triste. Si es alegre o triste, dice que sí. Dice las dos cosas, se llama retrato. ¿Y cómo puedes describir un objeto? Si es como es. Un coso. ¿Cómo es? Es toda descripción. El color. Un coso. El color. El grande. Sí, el grande, el pequeño. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es? Si acelera mucho, no acelera mucho. Si brilla. Si brilla. Si brilla. Puede decir 20.000 cosas. Bueno, pero los personajes también pueden brillar. Entonces, si os fijáis, tanto si describo lugares como personajes, lo que estoy haciendo o es lo primero que hago cuando cuento una historia. Cuando cuento una historia, primero tengo que decir dónde se da lugar. Un lugar. Un tiempo, que aquí no viene, pero describir el tiempo, es decir, qué año es, más o menos, y describir los personajes. Antes de que el personaje empiece a hacer cosas, tú tienes que describir su carácter. ¿Vale? Las películas, los malos, siempre la primera escena que tienen es haciendo algo muy malo. O matan a un niño, o para que tú veas, este es el malo, mire lo que ha hecho. ¿Vale? En otras películas no, te engañan y te crees que el bueno es el malo. O el malo es el bueno. Es el malo. Y hay dos tipos de descripción. ¿Y yo? En general, un texto es objetivo. Si dice cosas que son objetivas. ¿A qué me refiero? José Luis mide 1,74. Esa es una descripción objetiva. Una descripción subjetiva es, José Luis es alto. Pues a lo mejor por niños chicos soy alto. Pero si me voy para los otros, dice, ese es muy chico. ¿Vale? Ese es subjetivo, depende de tu opinión. O de cómo tú veas el mundo. Por ejemplo, Juan José es guapo. Por ejemplo, le parecerá guapo, y yo tuviera Juan José feo. Eso no es objetivo. ¿Vale? Eso ya, pero lo que opinen los demás, a mí me da igual. Pero si quieres describir un planeta o algo, ¿qué es el personaje? Puedes describir, si quieres describir un planeta, un objeto, pero tú puedes describir los sentimientos que te das, un lugar también.